Pues nada, muy buenos grupos, ¿cómo andamos? Ya hemos terminado con Sonic, Tails, Knuckles, Amy Y... Vamos con Big Vais a ver cómo es Big Vais a verlo, o sea, de verdad Va a ver mucho Va a ver mucha su normalidad con Big O sea, de verdad, porque lo tengo que hacer Es que lo tengo que... Me obligo yo mismo a hacerlo Ya está Estoy viendo la mejora de Big Ahí abajo Oye, para que No te aburras con Big, te enseño dónde está La mejora La puta rana que se escapa Todo el rato del gato Tampoco tiene sentido Esto técnicamente No tiene sentido ¿Por qué Chaos ataca a una rana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es eso tú? No, no, Ranita no Pero hubiera dicho ¿Por qué ha ido a la rana? 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 ¡Vamos! La rana tiene que tener en culo ya partido dos. ¡Aquí sea! ¡Oh, hombre! ¿Dónde podría ser ese rana? Ah, pues mira, no, había que venir por aquí Mira aquí, Renita Espera, no te salgas ¿Qué estás haciendo debajo de ese carro? ¿Qué es mal? Misteriosamente coge el coche, se tira para adelante y deja el coche donde está Vale, a ver ¿Por aquí? Sí, sí, porque por el otro lado es por donde va Sonic Y creo recordar que aquí hay una mejora ¿No? ¿No había una mejora aquí? ¿Qué cosa más rara? Pensaba que había una mejora para el mismo aquí Uy, nos llevamos al parque de atracciones No me acordaba para nada No me acordaba que la primera pantalla fuera esta No me acordaba para nada Bueno, pues ya estamos con Big, amigos La cuestión es... Vamos a ver dónde está la rana de las narizas Está por ahí Ven aquí, Renita No me jodas, que por qué No voy a poder jugar con Big Usando, usando la... Ven aquí, Renita Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Granita de los huevos! ¡Frogui! Creo que había una manera No, no hay una manera Tengo que recoger todo ese edad ¡Bienvenidos de pesca con Big! Claro que también puedes coger... ¿Qué haces? A ver Bueno, vamos a pescar uno Coger a Froggy es mucho más jodido Y la pesca con Big es muy jodida Porque cuando se te... O sea, ahora se me rompe la caña Y es una vida perdida O sea, Big es muy jodido jugar con él De verdad es muy jodido jugar con Big, eh No, no, no a bromas, eh Es muy jodido ¿Ahora por qué vais a ver? No, no, no Tú no, tú no La rana de las narices ¿Dónde está la rana? Déjame en paz ¿Qué da, Froggy? Me jodido pescarte a ti Que... No sabes si tirándola por aquí Más que un poco de caso ¿Verdad? ¿Dónde está la rana? Ahí está Ahí está Ahí está Que puede pasar Puede pasar Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Ha pasado el silencio Por aquí que lo sé Pero cójela No puedo, no, o sea Si os pensáis que puedo Tirarme al agua Y coger a Froggy No, tiene que ser pescándole O sea, no puede ser Como... Bueno, ahora viene el sufrimiento Porque Froggy es... ¡Uh! ¡Lo he cogido! ¡Ja, ja, ja! Ya está Primera pantalla Vamos a sufrir con Froggy Vamos a sufrir Vamos a sufrir Vamos a Froggy Se volverá a escapar Toda la pantalla Se va cogiendo a Froggy Y ya sabéis A dónde hay que ir, ¿no? ¡Venga, Chris! ¡Chris! ¿Dónde estás? Ven aquí, cabrino Ven ¿Por qué te vas? ¿Por qué eres transparente? Vale, pregunta de millón ¿Dónde ha caído la... No, no, no me he pegado ¿Dónde ha caído? Vale, ¿dónde ha caído? Me lo he dicho súper O sea, ¿verdad? ¿Vale? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? En teoría, creo que se ha escapado otra vez, vale creo que estaba por aquí, el tropello no lo he hecho ahora, no lo he visto, no estaba atento, de verdad lo juro, donde ha caído la mierda esa, me quedo por aquí además, ahí está, joder, vamos a Misty Ruin, vamos, ahora os estaréis imaginando que ahora mismo Sonic, Tails, están cogiendo a las esmeraldas, Knuckles está tocándose por ahí, Knuckles, Amy está aburrida, cosa que dentro de nada cogerá al pajarito, y no voy a decir al otro personaje porque no sabemos lo que está haciendo, estas mecánicas físicas cuánticas son la hostia, muy bien, que ya digo, en teoría se ha vuelto a escapar, que no sé cómo se le ha escapado de las manos otra vez, y ese viento a mí no me engaña, no hay viento que se lleve a este gordo, la llave está flotando, abro la puerta, aquí hay una mejora, como se nota que no quieren que juegues mucho con la mirada perdida, vale para que veáis, donde está el agua, es el único personaje que puede flotar y si me tengo pulsado, pues, me tengo pulsado, ¿verdad? pues pasa esto. Ya iremos a por la otra mejora. Iremos. Vale, pregúntame a mí, ¿dónde estará Froggie? Que hay que romper estas cosas y buscarle. ¡Uh! Lo he visto, ¿no? ¡Ahí está! ¡Joder, qué rapidez! Vale. Cuestión de todas. Hay que cazarle. ¿Froggie? ¿Froggie? Hazme caso. Hazme caso, Froggie. ¡Froggie! Que no sé por qué pescamos también peces metálicos, ¿eh? Que también los pescamos. Ahí está. Ya me has hecho caso. Ven aquí. Ven aquí, chiquitín. ¿Serás cabrón? ¿Has pasado el cebo como...? ¿Me has hecho la cobra? Puto mamón. Ven aquí. Come esas cabrón. Qué asco te tengo, Froggie. Qué asco te tengo. Me gustan las ranas, pero qué asco te tengo aquí. No para comer, ¿eh? Me gusta... Como animal me gusta, vamos. Se puede pasar por aquí. Ven aquí, ven aquí. A ver. Mierda. Ahí. Uh, uh, uh. Casi rompe el sedal. Estamos teniendo una potra. Una potra. Pero una potra que te cagas, ¿eh? Estamos teniendo con B. Una potra. Porque normalmente, vamos, o sea, pescar con B es... Es chungo, no lo siguiente. Muy bien. Venga, vamos. Vale, vamos. Mira, que se le ha vuelto a escapar, ¿eh? Que se le ha vuelto a escapar otra vez. Oh, no. No, no. Él ha vuelto a mi pequeño amigo. ¿Cómo, Kono? Pues gracias a él podías haberlo recuperado, tonto del culo. No. Me parece un acosador, chaval. Tiene problemas mentales este gato. ¿Puedo ir a por la mejora ahora que pienso? Vamos a ver si puedo ir por la mejora. Sí, voy a coger la mejora. Volvemos. Vamos a la casa de Big. A la casa del gato subnormal. Es este. Es que intenta... Además, simula que corre, pero no corre. He visto que como que quiere correr el personaje, pero no corre. Es la intención de que todos los personajes de Sonic corran, pero no lo hace. Venga, Big, amigo mío. Eres más lento que... Que no sé qué decir ahora. A cuesta abajo es lo tuyo, ¿eh? A cuesta abajo seguro que es lo tuyo. Vamos a ver. Mejora. Por si acaso. Que nunca se sabe. Vale, vamos a ir a... A la siguiente pantalla. Venga, vamos, Big, amigo mío. Tú puedes. Venga, tú puedes. Y lo que más tardo con Big es ir y venir. Y lo demás es sencillo. Pero es que... Bueno, lo demás es sencillo, vamos. Como hay una pantalla o donde no encuentres a Froggy o donde Froggy te tira el sedal y te lo rompa constantemente... Ya no puedes poner. Es que no puedes. Es muerte instantánea para Big todo el rato. Vale, por aquí. De verdad. ¿Qué recuerdos tengo, Big? Por eso, ¿eh? Por Froggy. Por Froggy, la verdad. ¿Tengo recuerdos? Vamos. No me creo que cor... O sea... No corres una mierda. Pero, ¿cómo subes las escaleras, so gordo de mierda? Puto gato. Tienes un sobrepeso que te cagas. Me cago en la leche, chaval. Me cago en la leche. ¿Cómo subes las escaleras el Big, chaval? Vale, creo que he ido a la playa, ¿no? Voy a la Estación Square. Tienes que encontrar algo. Ahora hay que ir a la pantalla de Sonic. La primera pantalla de Sonic. Pues hay que ir ahí. Pero lo he cogido por si acaso. Venga, vamos, Big, amigo mío. No, Blue, Blue. Mira, si es Sonic. Sonic, chaval, ¿qué haces aquí? Ah, vale, que es lo de... Están ahora con Amy. Están ahora con Amy. Muy bien. Esta Froggy, misteriosamente está ahí. Boing, 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 boing. Vale, vamos a ver. Lo que voy a hacer con Big es voy a hacerlo del tirón, ¿eh? Con Big voy a hacerlo del tirón, porque... Vale, es que, ¿ves? El problema es ahora buscar a... A esta rana de la Fniter. Igual escuchamos la canción de la muerte. Debajo del agua. Debajo del mar. Debajo del mar. Hay un atictón con sobrepeso. Un poco es un normalito. Vale, a ver. Está por aquí. Está por aquí. ¿Está bien? Quiero hacerlo del tirón con Big. Mira, aunque tardemos 40 minutos de vídeo. O sea, con Big me lo paso ya, porque... Big me gustaba en su momento. Lo que pasa es que... Joder, lo han hecho tan su normalito. ¿Ya no le dan tanta traya? Ahí está. Hostia, pues igual me muero ahora. ¡Uh! He cogido... He cogido aire. Vamos a ver si está por aquí. No estará aquí, ¿eh? Lo más seguro. Y aviso, no os preocupéis. Si veo que tardo un huevo en lo que es encontrar a Froggy y pescarlo, lo edito. No os preocupéis que lo edito. Pongo donde está, a lo demás. Pero... Nada más. O sea, porque de verdad, no sé por qué no lo he encontrado. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el... O la jodida rana de los que me gustan, macho? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está, Froggy? Hay una pasión extraña en algún lugar. Muy bien, pero eso no es lo que te quería preguntar. Vale. Yo no veo la rana, ¿eh? No es pobre. De verdad, estaré dando vueltas. Me la habré pasado, ¿eh? Lo habré visto. O sea, en plan de que la habré pasado por encima o por abajo. No la estoy viendo. Uy, va a decir... Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, la jodida rana, ahí está. Muy bien. Lo veo demasiado cerca nada. Muy lejos. Ah, me suena ahí, what's up. No, el pez no. La rana, ¿eh? La rana. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, chiquita. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Te estás acercando. Ahora que no... Ahora la he cogido bien. Aviso, ahora creo que la he cogido bien por la caña. Porque la tengo mejorada. En el sentido que ya no solo es que lance. Así que también te van enemigos. ¡Oh! Te la he hecho. Te la he hecho. La 12-13, chaval. Se ha picado. Dime a mi amigo de vuelta. Estoy reúndame, a tu placer. No se lo devuelvas, Gabba, tío. Que es un secuestrador de ranas, chaval. O sea, es un secuestrador. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eso es de acosadores. ¿Eso es de acosadores? ¿Por qué será detrás de esta puerta? No va en broma, es en serio. Tiene un problema de acosadores increíble. Increíble. El jodido Vic está enfermo. Por ranas, chaval. Por ranas. De verdad. Me gustaría... O sea, de verdad. Si me dijeran la auténtica historia de Vic y Froggy, lo comprendería. Pero no lo entiendo. No entiendo la obsesión que tiene por la rana, chaval. No sé cómo la ha matado con una caña, pero bueno. ¡Oh! ¡Vis corriendo! ¡Mira, mira! ¿Cómo correo? Lógicamente, ahí no iba a estar. ¡Venga! ¡Por favor, Dios! ¡Sube! ¡Oh! ¡Por fin! Vale, que sea lo mismo que pone ahí, ¿no? Supongo. Ah, mira, ahí está. ¡Qué raro una cinemática en una pantalla! ¡Ay, qué raro! Así, sin haberla terminado. Tío, es como si te mirara un acosador, ¿sabes? Tío, es que es como un acosador, ¿verdad? Está ahora aquí. A mí no me engaña, ¿eh? La rana estaba aquí. Vale, ahí está. A ver. No, no. ¿Dónde está la rana? Está por aquí, ¿eh? A ver, pues, cargé desde aquí. ¿Por qué? Aquí es un poco... Un poco tonto. 12 metros. ¿12 metros? ¿12 metros? ¿Dónde está la rana? Ahí está. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Progi! Progi, chiquita. Ahí, más historia. ¡Uh! ¡Uh! Se está poniendo perra ya la rana. ¡No se está poniendo perra ya la rana! Es que ya digo... Vuelvo a repetir. Si se rompe el sedal, te quita una vida. Así que aviso de que... Intentar no hacerlo. Ir poquito a poquito. Con los demás peces igual, ¿eh? No jodas. Con Big también drogas. Big se toma unos hongos más grandes que su propio cuerpo. ¿Eh? Para de una selfie, tío. ¡Oh! ¡Eso es extraño! Big no es que se tome unos hongos. Es que el propio es un... Es un hongo, chaval. Un hongo de estos alucinógenos. ¿Dónde vas? ¿Qué pasa, Floggy? Aquí has vuelto a perder... Has vuelto a perder a tu rana. La tenías a la mano. Has sido rozada. De verdad no me lo creo. Que... De verdad... Es que... En serio, de verdad. No me lo creo. No me lo creo. Es la hostia esta de este gato. Mi gato es más listo que él. ¿No puedo decir eso ya? Bueno, a ver. ¿Y tú confías en mí? Entonces, estas son las 7 emerales. ¿Puedo ser? Los servidores son las 7 emerales. Unificados por uno. Que es el controlador. El controlador. El controlador. ¿Puedo ser el emeral que controla el 7? ¿Puedo ser el emeral que controla el 7? No, ahora la tiene en la mano. Por eso tiene magia. ¿Fraggi? No me gusta los looks de este lugar. ¡Boom! Ese es Sony. Si algo se hace ahora. No hay punto en que me rescate a ti. No sé quién nos salvaría. Las dos. De todo el mismo tiempo. Me da igual, amigo. El alerta de emergencia ha sido cancelado. Resumiendo las operaciones de monorail. Es que he cagado con esto, no iba a poder convivir, la verdad, eh, ¿dónde quiero ir ahora? Pig, ¿dónde quiero ir amigo mío? Yo iba a decir antes que comparar a un gato con esto, la verdad que ya era insultar al gato, pero bueno, o sea, cualquier gato del mundo, compararlo con este gato, es como insultar al gato, aquí tampoco porque, a ver gemita, no está, ¿dónde está? Usa el monorail para salir del barrio. Vale, pero qué monorail, si aquí no hay ninguno, hay un monorail por aquí, no me da cuenta, qué monorail, ve si no hay ninguno, ay, que me lo siento, da igual, qué monorail se tiene el monorail. Como no sea el monorail de los Simpsons, monorail, esto lo dudo porque es, eh, de verdad que no veo. Hasta que lo encuentre, o sea, va a ser una tontería del año, seguro, no te digo yo, no te digo yo que es una tontería. Venga, ve, vamos, espera, a ver, creo que hay que subir ahí arriba, subir ahí arriba hay que hacer esto de aquí y saltar. Dios, Big, estás gordísimo, chaval, no puede esto contigo, no puede, de verdad, no puede. Ah, el otro no puede, este por arte de magia sí puede, muy bien, muy bien. So, I see you're trying to escape, I'm right on time. Chaos, grab him, get that frog, and don't forget the Chaos Emerald. Ah, es verdad, que la rana tiene una adentro. Más grande que su propio cuerpo, pero bueno, vale, venga, por qué no. Mentira. Que la rana va a ella sola, eh, o sea, es que encima es eso. Y si os fijabais bien, ya tenía la cola, eh. Si os fijabais bien. La rana. No son. No son. No son. Espérame. Espérame. Vale. Quien había visto la serie, no hay que hacer. Ahora mismo no hay que hacer lo que hay que hacer en la serie, eh. No te preocupes. Te vamos, te lo que vamos. Quien había visto la serie, no hay que hacer eso, eh. Hay que pescar a... Hay que pescar a Froggy desde aquí. Creo que hay que pescar a la rena Me voy a coger unas moneditas Esto va a ser chungo No Como he dicho, hasta acertar Toma ya ¿Qué es eso más fácil? No, venga, ya está, hemos terminado con Bill Spoiler, terminamos con Bill ya Oh, vale Tengo que acercarme a la nave Si no sabes como aprendes a volar chaval Es un ladrón, eh Roba lo que es la nave de Tails Chaval así de la nada Que es más grande que la propia nave Que no sé cómo lo vuela Lo ponen así como Soy un personaje de la hostia chaval El pedazo de argumento Hacen la escena de Sonic y Raze Porque sí No tiene sentido Es que esto no tiene sentido ya No, no lo tiene Y se supone que tiene botas Pero son suspensos Porque son sandalias Y ya está, quería terminarme lo de Big rápido porque... Mira, es un personaje más No lo niego, es un personaje más Pero ahora, ¿quién quiere a Big? Es que no sé si ni siquiera en los cómics Sale Big Ya no volvió a salir Big hasta... Hasta Sim, hasta Sonic Hostia, había un sedal ahí Había una mejora ahí No, fui a por ella Muy bien No sabía que había una mejora No me acordaba Seguro que esa era la potencia de la caña Fijo, fijo O sea, Big tiene tres mejoras Y él ni tiene una mejora Si es que no me ha dejado alguna por ahí No me lo creo No me lo creo, de verdad No me lo creo Increíble Pues eso, Big solo sale una entrega más Y ya está En el Sonic Adventure 2 Aparece como un cameo Si le ves En plan cream Te la ves por una pantalla Y ya está No le vuelves a ver en la vida No sé por qué A ver, bueno Puedo entender por qué Pero es que no es un pedazo de argumento Podías darle Yo qué sé Aquí podías profundizar un poco más Por qué Big quiere a... Quiere a Froggy Porque es que de verdad Que parece un jodido acosador Que se ha metido Se ha fumado Y unos petas que te cagas No lo entiendo Yo no lo entiendo, de verdad Por qué Big es así No sé por qué lo han hecho Eso es normal, de verdad No tengo nada en contra Simplemente Que es que no entiendo este personaje No lo entiendo De verdad No lo entiendo Vamos Big el retraca Te voy a mostrar Big el retraca Ya está El título Big el retraca Vamos Que se lanza a Tails Le va a matar a Tails Ahí le va a aplastar De verdad Está conectado esto, ¿no? Vale, sí Esto ahí Y eso ahí Vale, perfecto Que no estuviera conectado Lo que falta Sí, sí, claro Modelos No lo consigo yo Estando en tu posición Y lo consigues tú Con un plazo normal Ya lo he captado Ya Bueno, a ver Es una mecánica más Que no me quejo Vale, o sea Simplemente Que es que el personaje Lo que es el Eh La personalidad del personaje No lo capto En este juego No lo capto No lo capto Para nada Para nada Pero la mecánica Pues bueno Es una mecánica Ya diferente Ya no es correr Me gusta Pero no lo capto No lo capto Simplemente eso No lo capto Que mira Por ejemplo Una mecánica así Puede haber Si hicieran un Sonic Adventure 3 Puede haber una mecánica así Pueden volver a traer a Big Pero ya Que le dieran una profundidad Un poco más mayor ¿No? Es que esto 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 no cala Esto no cala Antes sí Cuando lo juegas por primera vez Tiene su gracia Luego ya Pues vas diciendo A ver ¿Qué le pasa a este gato? Que es un normal Y en Sonic Heroes Pues No es que tenga Un argumento De la de Dios Pero Pero como va con Amy Y va con Kling Pues ya va con otros personajes No sé Y que coste que Vuelva a aparecer Porque se le escapa Froggy otra vez No por nada No es que vuelva Porque sí Sino porque Que se le escapa Froggy Que ha vuelto a empezar Y si sale En Sonic Heroes 3 Se le vuelve a escapar Por arte de magia Bueno espera No En Sonic Heroes No es que se le escape Es que se lo quitan Se lo Lo rastan Pero bueno Pues nada Queda un personaje Mi personaje favorito Del juego Así que Ya sabéis chicos Darle un like Tan grande Como el guantelete Infinito Suscribiros Para más gilipolletes Un comentario Aquí abajo Darle a la campanita Y compartir el vídeo Chao 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 ¡Suscríbete!